Los aplausos, los aplausos, los aplausos son para recibir a Javier Jugo y su conjunto estirpe litoral. Al oír tus melodías y tu sonar bien agreste, retozan dentro de mi mente como extraña brujería. Se entremezcla la poesía de mi tierra guaraní y alumbrando el Paraná desde allá arriba, el yacé. Corrientes, provincia hermosa va junto a mi corazón, bendita tierra gloriosa, cuna del gran Tarragón. Y aquí comienza una nueva canción de Gabriel Lugo y su conjunto estirpe litoral. Comenzamos con concha sonora. Música 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 Para la gente de corriente, los chaqueños entrerrianos. Música 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 Y renovamos, renovamos, renovamos el aplauso. Música 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 Para el amigo Vídeo Valdez y su señora Para Alicia y Santos Para el amigo Vídeo Valdez, que salgas a prepararte Siento cantera de piedra rosada, donde trabaja en tu jolumí Y llora de ternura, con una linda solareña, que te reconoce Y llora de ternura, con una linda solareña, que te reconoce Y llora de ternura, que te reconoce Pinchando a su manada, guardamontes espinados por tus sañares y talas El trino de tus orzales santifica tus mañanas Tacoñar de un zapateo, el remanso en tus aguadas Un zapucay pecho adentro, le abre puerta a tu alma gaucha Y un chamamé bien tarragocero, te anda nombrando mi patria Siguiendo el estilo, Gabriel Lugo y su conjunto estirpe litoral Con el mar en tu abogada Para el amigo Pedro Cerrudo Para Alicia y Santo Ahí va Y un chamamé bien tarragocero, le abre puerta a tu alma gaucha Pero no hubo otro en el mundo para hacer sonar el pelo Y no hacía ningún ruido cuando traía un ajeno Fue codiciado en María Grande por toda la paisanada Pero no lo podía vender por ser de marca borrada Así fruta mi gente ¡Gracias! 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 Escuchá, mujer hermosa del acordeón, esta queja Que se enriedan entre rejas con madreselvas en flor Y mañana al despertarte acércate a recogerlas Que el regalo de un trovero que te deja con amor Para que los zapates encarpidos El tirabuzón Y no escucho esas escuelas El tirabuzón Y no escucho esas escuelas 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 Mensaje de campo y cielo Es un cantar de alborada Que allenta a las paisaneras En los trabajos canteros Va por todos los senderos Alegrando nuestra vida Con melodías queridas Que nos hacen recordar Que hay que defender nuestra música Hasta verla triunfar ¡Gracias! ¡Gracias!